¡Suscríbete al canal! ¡Casi, casi, casi! Muy potente, muy potente de más. Tres, puntos, bueno. Tres para Luis Eduardo. Alfredo y la tajada, la mano atrás. Mira cómo lo aguantó el pocho, el taimal, Alfredo. En la zona de postura, entrando a la tajada. Tres, puntos, bueno. Comena y Branco Vidal en sacafilo y cambio mi suerte. Tres, cuatro y cinco. Llegan con diecinueve al cuarto animal. Punto bueno. Y es Vidal que va a la mano de adelante. Vidal. Tenían diecinueve, tienen diecinueve más el punto veinte. Vamos a ver si le responde ahora su manco. Ahí está con los primeros tres. Y ahí sí que sí. Con carrera completa los dejan en pelea. Tres, puntos, güey. Tres, puntos, güey. Tres, puntos, güey. Mena y la tajada de la mano atrás. Con sobrada postura en su potro. Francisco va a la paleta, se va a agrandar lo más probable. Y ahí está, se agranda y cuatro. Tú dijiste, sobrada postura, el pocho ya. Y el toro se presentó. Y el toro ya. Cuatro, güey. En campeonato nacional, en otro sí. Que le ha quedado fuera. En otro han quedado hasta con treinta y dos. Treinta y dos, treinta y tres. No me acuerdo de una vez. Matas y López, tienen diecinueve. Matas a la mano. Francisco en la dicha. Tendrá en la dicha de hacer su primera tajada con la responsabilidad de pasar los treinta. Sí la hace. Ahí la hizo. Tres puntos buenos. Diga, muy bien la yegua. Y muy bien el toro. Tres, punto, go. De este cuarto. Y es extraordinario este jinete. Ambos, fíjate. Han marcado mucho. El bondadoso. Tienen que llegar a treinta, creo yo. Lo va a hacer grande. Y ahí está, cuatro. Qué buena la firma de atrás. Buena la metida de toro. Mira. Esa, ahí está. Ahí está. Qué chique la mano. Qué pasa, Luis Marcelo. Pero qué emoción. Me deja arriba. Hasta el chique se ríe. Porque lo tiene que haber escuchado. El chique era un toro extraordinario, Juan Pablo. Que no está rápido. Mansito. Mansito el toro para el chiqui. Me la juego que la va a hacer. Me la juego que la va a hacer el chiqui. Va bien en la postura. Va, va, va. Y ahí está. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Los tres para la primera atajada de Alfonso. Tres puntos buenos. Vicecampeón de Chile con Juan Pablo Cardemil. En el cadejo y el filtrado. Qué bueno el toro, mira. Es extraordinario el toro. Mancito. Su hijo para atrás. Vamos, Hugo. Búsquelo. Grande. Buena. Tres también. Grande. Escucha, no sé si por la barra o no, pero me gusta. Me gusta el cuatro, Juan Pablo. Mira, a ver. Lo busca, lo busca. Collero número 53 de Ñuble. Miguel Parra y Cristian Medina. Nochero y más mejor. Siete, cinco, ocho. Con veinte. Salen a este cuarto. Y punto bueno. Van en la postura, fíjate. Van bien, tienen que hacerla. Vale. Y tres, vale. Defenda. Vale, atajada hecha, atajada hecha, atajada hecha. Bien hecha. Bien defendida. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tienen que llegar a treinta para empatar. A treinta y uno para asegurar la clasificación. Y tres más. Tres más para la mano atrás. Lindo, clarito. Tres puntos buenos. Una collera con treinta y uno.